Bueno chicos, ya podemos entrar en la web app Yo he entrado antes, he elegido He tenido el fail de no darle a grabar, literalmente He tenido la mentalidad de darle botón grabar Grabar cuando he elegido eso Me sale en otro idioma Intercambiar con un prestamista de alta tal Selecciono un jugador del equipo Para ser reemplazado con un jugador cedido de alta calificación Por ejemplo, aquí vemos flojito el portero No sé por qué no me deja Ahora la página va petada Vale, por ejemplo, cambiar este Cambiar el medio centro Vamos a elegir, por ejemplo Jugador que esté chetado y que podamos rentar Y que tengamos química Yo elegiría Pogba Porque es el que tiene más contratos Ah, no, tiene más Para el tema de... Que buenísimo Ahora vamos a elegir dos Dos Camisetas Vamos a elegir, por ejemplo La camiseta de Argentina Barucha Argentina Y la Leti Vamos a elegir la de Argentina Que es la de local Y la Real Madrid Está guapa la rosita esta Y un jugador Vamos a elegir, por ejemplo La del Betis Que este año está potente El Betis A quien entienda Los FIFA Points Que tuviera En FIFA 20 Lo recibiría mañana La aplicación esta Rara Entonces No sé si se me estará escuchando O el micro Vale, vale, vale Que si no me rayaría Y... Vale, vale, vale Y vamos a abrir Los tres elementos Que hemos recibido Que sería Esto Jugador a elegir Guardamos todo Cajear artículo Claramente Alexander Arnold O Haaland O... Joe Félix A ver Arnold Lateral de derecho Es un montón Eh... Haaland Un delantero centro O... A principio El juego Renda Y además En Rivals Con los cinco partidos Esos Eh... Nos da Mirilla Y nos da Pasta Entonces Voy a elegir a Haaland Reclama recompensa Está chetado Y... Y tal Y tenemos todos estos sobres Para abrir Eh... Vamos a abrir este Eh... Bueno, no está mal Un... Un portero Creo que es portero Me lo han puesto en otro idioma Pues... Eh... Mira, mi monedita Para empezar el FIFA Y hacer fichaje Ya mañana Eh... Como el mercado Está abierto Y miraré Cuál está Mira Rondón Eh... Vamos a guardarlo todo Yo todo lo guardo Y luego si hace falta algo Venderlo Lo vendo Escudero Y luego ya Me dedico a hacer plantillas De tal ¿Me entienden? Paquete de jugadores Oro Eh... Foden Que le ha traducido aquí el pie Eh... Yo todo esto me lo guardo Porque luego Si me hace falta Pues... Pues renta, ¿no? Blackie Haka Que sería Saka Es que está mal traducido El traductor de Google Guardo todo Este le ponen Pensar rápida O qué Eh... El chino Coreano Este Eh... Guardar todo Y... El paquete del estadio Rojito De Galatasaray Del Burri Todo guapo Eh... El Awebap Vais a tener Eh... Lo de la temporada 1 Que... Por eso no he cogido tampoco El cidio de Arnold Porque mira Porque sé que podía haber cogido este Y... Y... Equipos 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 de la semana Que esta semana salió Luis Suárez Jimmy Pardy Eh... Ben Leder Iniesta A lo mejor este Iniesta Me gusta, eh Eh... ¿Dónde está aquí? Fudbin Eh... Los jugadores Eh... Fudbin Eh... Taun No se le da una aquí de momento Pero... Eh... FIFA 21 Me pondrá eso Eh... Jugadores Eh... Clasificatorias Y... Todo Y... Jugadores Que me han tocado El máximo que me ha tocado Yo... El portero este O... O como sea ¿Me entiendes? Como está en otro idioma No sé si es portero Delantero O... Medio centro A ver si lo he traducido Con la... Está traducida al español Equipos Aquí selección activa Tiene Aquí vamos a hacer esto Aquí te puedes hacer Plantillas Y ya está Así que chicos Ya está Activa El... Jugador Y... Podemos manejar Eh... Las plantillas Y todo eso Como veis aquí Tal Eh... Traspaso Ya podéis empezar a vender Yo no sé si vender ahora Porque lo mismo mañana Me toca cosas repetidas Y... Lo quiero vender Aquí tenemos lo del estadio Eh... Que podemos buscar todo O sea... Insinia El betis Aquí de inicio Audiencia Aquí podéis elegir Por ejemplo El Burnie Que nos ha tocado al principio Eh... Aquí... El Legan Eh... Es que un montón de cosas Aquí activaremos Tal El Legan Estructura Aquí pintura Rojo Estadio Este No tenemos ningún estadio Ahora mismo activo Y... Podemos tener Asientos de color Juegos artificiales Eh... Un montón de cosas Que podemos decorar En nuestros estadios Ponencia Eh... Tal Un montón de cosillas La camiseta De Madrid Rosita Eh... Los bailes Y tal Yo empezaré a hacer Esto Y... Guardarme sobres Y luego cuando ya tenga Un montón de sobres Eh... Guardados De recompensas Ya abrirlos todo Porque Eh... Los one to watch Van a salir La semana que viene Aunque tú dale una semana Porque el cinco Ya termina en mercado De fichajes Entonces Tal Vamos a estar De ventaja Con Los youtubers Grandes Porque ellos Van a tener Más de diez horas Y van a tener Juego completo Pero en fin Es lo que hay Eh... Si yo tuviera Juego completo También lo jugaría Tiene Pero Me hay una Ojo Es que Eh... Al llegar Al nivel Tal Joder Es que Este La casete En nuestra Plantilla Porque la Casete Si os fijáis Está aquí La casete Buenas estadísticas Para Para una Premier Entonces Buenas chicha Así que Chicos Nos vemos Ya está la huevada Así que Adiós Iba a hacer un directo Pero Debo decir Pa' dos minutos Pa' eso Un... El juego partido Mejor mañana Así que Chicos Nos vemos Adiós Adiós